Me encanta Super Smash Bros Ultimate, ha pasado más de un mes desde la publicación del juego y sigue atrayendo cada vez a más y más jugadores y ¿quién los culpa? Después de todo estamos hablando de un juego de peleas en el que participan desde las mascotas más reconocidas y queridas de Nintendo, pasando por personajes sumamente anticipados, personajes que nadie vio venir y personajes que absolutamente nadie pidió pero que no nos habíamos dado cuenta de lo mucho que los necesitábamos hasta que los obtuvimos. En pocas palabras, es muy obvio que me encanta este juego y la franquicia en general. Y como la pasión de ustedes por el juego es evidentemente tan grande como la mía, quise hacer un video sobre mis curiosidades favoritas de Super Smash Bros Ultimate. Dicho esto, espero disfruten muchísimo este video. El modo Subspace Emissary fue uno de los aspectos más resaltantes y al menos en mi opinión más divertidos de Brawl, pero ¿por qué decidieron descartar por completo un modo historia para Smash 4? Claro, está el Classic Mode y el All Star Mode, pero nada que ver como lo que vimos en Brawl, así que ¿por qué? Porque Nintendo, o mejor dicho, Sakurai, el director de estos juegos en particular, estaba molesto por el hecho de que la gente podía disfrutar de la historia del modo emisario en YouTube sin la necesidad de realmente jugar el título, por lo que decidió remover este apartado por completo para Smash de la 3DS y la Wii U. Afortunadamente, para Smash Ultimate creó el modo World of Light, que vendría siendo el equivalente al Subspace Emissary de Brawl, en el que, en vista de la gran cantidad de videos sobre el modo historia en YouTube, incluso antes de la publicación del juego oficial, quizá el hombre tenía razón. Hablando de ello, además de ser el juego de peleas y de fiestas favorito de todos, Smash Ultimate se volvió famoso por sus leaks. Un usuario de GameFAQs llamado Vergeben reveló varios detalles del juego antes de que fuesen oficiales, por ejemplo, él reveló que todos los personajes de Smash 4 volverían y que el famoso Ridley de Metroid finalmente sería jugable. Además, declaró correctamente que Simón Belmón de Castlevania, Isabel de Animal Crossing, Ken de Street Fighter e Incineroar de Pokémon serían los nuevos personajes del juego. Y la noche anterior al 8 de agosto del 2018, cuando Nintendo lanzó su Nintendo Direct, el sitio web de Ultimate arruinó la sorpresa de que Castlevania tendría alguna especie de representación en el juego cuando publicaron una canción del juego con el título Bloody Tears Monster Dance. Y el 21 de septiembre del 2018, esta imagen de Ken se publicó en 4chan 40 días antes de que Nintendo anunciase a Ken como un luchador oficial dentro del juego. Si hay algo más que Nintendo nos ha dado, además de un juego de peleas sumamente adictivo, es una gran cantidad de material para hacer memes y shitposts. Y, aparentemente, a Nintendo también le gusta hacer bromas con sus juegos. En un tweet de Nintendo Versus donde se anunció a Richter, se hace referencia al icónico diálogo entre Drácula y Richter en Symphony of the Night. En su tráiler de anunciación, Ridley es introducido con el título Ridley Hits the Big Time, una referencia al supuesto rumor de que Ridley era demasiado grande para Smash. Por cierto, ¿no se les hace curiosa la manera en como Ken derrota a Little Mac con un parry en su tráiler? Sip, Nintendo hizo una referencia al momento Evo número 37 en un tráiler oficial. Y por último, ¿soy yo o es demasiada casualidad que en el opening de Ultimate Fox no solo aparece sin ningún item, y no solo aparece completamente solo, sino que, de todos los 103 escenarios posibles en los cuales podría haber estado, se encuentra precisamente en el escenario de Final Destination? Algunos de los actores de voz de Smash Bros. prestaron su voz para otros personajes dentro del juego. Por ejemplo, Charles Martinet, famoso por interpretar a Mario Bros. también hizo la voz de Luigi, Wario y Waluigi. Makiko Omoto le da vida a Kirby, a Ness, Lin y Viridi. David Vincent encarna tanto a la versión masculina de Robin como a Richter Belmont. Yuri Loventhal hace la voz de Marth y Alucard. Y por último, Sander Mobus, quien hace la voz del anunciador, The Master Hand y The Crazy Hand, también volvió a retomar su rol como Joker, al igual que a su persona Arsene para Smash Ultimate. Y cabe mencionar también que cada actor de voz que ha sido el anunciador en algún juego de Smash, también fue la voz para The Master Hand y The Crazy Hand de su respectivo juego. Mucha gente estuvo complacida de ver que hubo diálogos y comentarios extras entre Palutina y Pete sobre los nuevos personajes. Pero, mucha gente quedó desilusionada al ver que las llamadas de Codec entre el Coronel y Snake para Smash Ultimate fueron copiadas directamente de Brawl y sin ningún cambio. Y cuando digo que no hubo ningún cambio, hablo en serio. Aunque la razón del porqué no ampliaron más las llamadas del Codec es un tanto triste, ya que Takeshi Aono, la voz del Coronel, falleció en 2012 y su muerte quizá fue la razón del porqué no hicieron más diálogos. Otro actor de voz que falleció para Smash Ultimate fue Unshou Ishizuka, la voz de Incineroar, quien murió cuatro meses antes del lanzamiento del juego. Quizá no lo conozcas a él, pero definitivamente lo has escuchado en incontables ocasiones, pues entre sus otros papeles destaca como Heihachi Mishima de Tekken, Armstrong de Metal Gear Solid, Ryotaro Dojima de Persona 4, Boyd de Berserk, Mr. Satan de Dragon Ball, Sabusa de Naruto, Van Hohenheim de Full Metal Alchemist y Joseph Joestar de Jojo's Bizarre Adventure. Sakurai tuvo incontables problemas legales durante la creación de Ultimate, pues él mismo dijo que le costó mucho asegurar los derechos de la banda sonora para un lanzamiento mundial. No dijo que franquicias en específico habían sido afectadas, pero es más que evidente que la saga de Final Fantasy y Sonic fueron las más perjudicadas por su número limitado de canciones. Por el otro lado, entre las pocas canciones de Brawl que no regresaron está Chicker Nights, el tema del anime de Kirby y todas las canciones de Strawberry Flower para las etapas de Pikmin. Sakurai también tuvo problemas con los actores de voz, ya que la razón por la cual Cloud solo habla japonés inclusive en las versiones localizadas del juego es porque su actor de voz en inglés, Steve Burton, es un miembro del sindicato y la copia del juego no es un proyecto sindical. Otros actores sindicales que aparecen en el juego evitan esto usando seudónimos o no apareciendo en los créditos, pero el contrato de Burton requiere que él sea el único que puede ser Cloud en inglés, y que además debe ser acreditado usando su nombre real en cualquier proyecto en el que aparezca, todo lo cual hace que sea imposible para él o cualquier otro actor de voz que hable inglés interpretar a Cloud en Smash. Para este punto es más que evidente que Sakurai y el equipo de desarrollo tienen cierto favoritismo entre las franquicias que se encuentran en Smash. Prueba de ello, en el Nintendo Direct del 8 de agosto del 2018, Sakurai dijo que la serie de Castlevania era muy popular entre el equipo de música. Es por ello que El Castillo de Drácula, el único escenario de Castlevania en el juego, contiene nada más ni nada menos que 34 canciones. Mega Man también fue muy popular entre los compositores y una persona por sí sola aumentó la biblioteca de los remixes de Fire Emblem. Y por último, Sakurai, al igual que su humilde servidor aquí presente, es un gran fan de Persona 5. No solo se refirió al título como uno de sus juegos favoritos de esta generación, sino que también dijo que los elementos de presentación de Ultimate como los menús y las ubicaciones de la cámara para las animaciones de Victoria estaban muy pero que muy directamente inspirados en la estética y el estilo artístico tan particular que tiene el juego de Persona 5. Y de paso, Sakurai habló con Atlas para poder anunciar a Joker como el personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate. En varias entrevistas, Sakurai había mencionado que ciertos personajes pudieron no ser incluidos en el roster de ciertas iteraciones del juego por diversos factores. Ridley es el más claro ejemplo de ello. A pesar de haber tenido su primera aparición en Smash durante la cinemática de Millie, no fue hasta Brawl que lo vimos dentro del juego en sí como uno de los jefes del modo aventura, y más tarde en Super Smash Bros. 4 se volvió el stage boss para el escenario de Pyrosphere. Y no fue sino hasta Ultimate que Ridley finalmente se volvió un personaje jugable, y la razón de ello fue porque, según Sakurai, el tamaño y la velocidad de Ridley eran demasiado exagerados como para poder trabajar con él como luchador. Aunque, a diferencia de lo que mucha gente cree, Sakurai jamás dijo que Ridley era demasiado grande para Smash. Aún así, se las arregló para tener al mítico antagonista de Metroid en una versión reducida con la que sí pudo trabajar como uno de los personajes jugables de Ultimate. Hace un buen tiempo, precisamente cerca del lanzamiento de Smash Ultimate, hice un video hablando sobre los personajes que se tenían en consideración o que se estaban desarrollando para alguna iteración de la franquicia, pero que eventualmente fueron descartados. Si gustas ver el video te dejo una pequeña notificación justo aquí. Pero claro, eso fue antes de que existiese información alguna sobre cualquier personaje descartado de Ultimate. No obstante, y recientemente, Sakurai reveló en una entrevista con Famitsu que originalmente el representante de Castlevania no iba a ser ni Simon ni Richter, sino Alucard de Symphony of the Night, debido a su popularidad entre los fans. Sin embargo, decidió irse por la familia Belmont ya que pensó que serían mejor recibidos por la comunidad. Y a pesar de que, en serio, aprecio muchísimo el hecho de que hayan incluido a personajes de Castlevania en Smash, en verdad me hubiera gustado mucho jugar como Alucard. Bueno, esto no es tanto una curiosidad del juego en sí, pero es una historia que, creo yo, vale muchísimo la pena compartir. Poco antes del lanzamiento del juego, una escuela secundaria cerró por completo en reacción al dibujo de un estudiante de logotipo de Smash en una pizarra, porque creyeron que se trataba de un signo de pandilla o una cruz desalineada. Disminuye el hecho de que la carta del superintendente señala que hicieron todo lo posible para verificar que el dibujo era, de hecho, solo el entusiasmo de este estudiante por el lanzamiento de Ultimate y no una amenaza de tiroteo en la escuela. Los miembros del personal incluso tuvieron que abordar rumores cada vez más incorrectos que comenzaron a circular como resultado de la desgracia. La historia fue publicada por un usuario en Reddit de nombre Hello, I'm Clank. Y si quieres leer o saber más al respecto, te dejo el link abajo en la descripción. Y bueno, mis estimados, esto ha sido todo por el día de hoy y espero que les haya gustado mucho este video o les haya parecido informativo. Pero antes de despedirme, les tengo dos preguntas pequeñitas, unas preguntas muy chiquititas, chiquititas, chiquititas. Primero y antes que nada, tengo un poco de curiosidad. ¿Cuál es tu main en Super Smash Bros Ultimate? Personalmente, mi main ha sido Fox desde la N64 hasta Brawl. Pero con la llegada de Super Smash Bros 4, mi main pasó a ser Bayonetta y a pesar de los nerfs que tiene en Ultimate, todavía sigue siendo de mis personajes favoritos, aunque actualmente ella sería mi personaje secundario favorito. Pues actualmente mi main, main, main diría que es Simone Belmont de Castlevania. En serio, me gusta muchísimo su set de movimientos y es de los mejores personajes que añadieron recientemente. Claro, también me gustó muchísimo King K. Rool, me gustó muchísimo Incineral, y me gustó Ridley. Pero de todos mis favoritos sin duda fue Simone. En verdad soy un gran fan de Castlevania, nunca lo he mencionado, pero en serio me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la serie y me dio muchísimo gusto ver el reconocimiento que se merece la franquicia y la música sobre todo, porque en serio me encantan los remixes. Pero bueno, dicho esto quiero saber cuáles son sus mains en Super Smash Bros Ultimate. Y la última pregunta que les tengo es que ¿Qué top o listado de tipo top ten les gustaría ver en un próximo video en el canal? Mucha gente me ha sugerido, por ejemplo, top ten personajes de comics como Spider-Man que también se merece en su propio videojuego, o quiénes serían, en base a mi opinión, los próximos cuatro personajes DLCs de Smash, o cuáles son las mejores bandas sonoras de los videojuegos. Dicho esto, estas son las dos preguntas que les tengo. ¿Cuál es su main y qué top les gustaría ver en el canal? Dicho esto, espero que les haya gustado nuevamente el video y nos vemos en la próxima.